¿Qué es lo que estamos haciendo en los distintos lugares de responsabilidad que nos toca ocupar por decisión de la gente? Es decir, tenemos 14 legisladores en el Parlamento, tenemos dos ministros en el Gabinete, tenemos algunos representantes en las empresas públicas, es decir, en varios lugares donde estamos actuando, damos cuenta de lo que estamos haciendo y luego le damos paso a la gente que nos pregunta, nos dice qué es lo que le preocupa, en algunos casos nos dicen qué es lo que entiende que está mal de lo que está haciendo el gobierno, en otros casos hacen aportes o aportan ideas nuevas, es decir, ese intercambio con la gente que nosotros creemos que es muy valioso, que es terminar con esa impotencia del ciudadano que una vez que pasan las elecciones después no tienen ni a quién quejarse ni a quién plantearle su problema. Ir a localidades como hoy, por ejemplo, estuvimos en Gallinal donde había realmente un gentío, había un par de cientos de personas por lo menos, no lo conté, en la localidad de Gallinal. Y bueno, que vayan como fuimos dos senadores, un ministro, había un diputado de Salto que nos acompañaba, Ledil y otro tipo de referentes locales, eso para la gente no tiene precio porque estamos yendo al lugar en que ellos están, no nos estamos haciendo venir a donde estamos nosotros, generalmente en la capital o en las ciudades grandes. Y bueno, ese es el valor, mañana seguiremos. Usted me dice qué es lo que más nos piden la gente, sobre todo, y aprovechando que vengo con la Ministra de Vivienda, en todos lados hay planteos sobre el MEVIR, sobre nuevos planes de MEVIR, sobre escrituración de viviendas que ya fueron pagas y hace años están esperando ser escrituradas, sobre algún problema, a veces faltan problemas de agua en algún plan MEVIR por ahí. Es decir, ese es el tema más común, digamos, pero también se nos plantean problemas relativos a la policlínica, a la falta de médico permanente, a distintos problemas de edilicio, falta de ambulancia se nos planteó en Quehuay, falta de ambulancia. Es decir, que hay lugares en que los problemas son puntuales y hay lugares en que son comunes. En algunos lugares la poca policía, la poca presencia policial. Pero yo diría que lo importante de esto es escuchar a la gente y tratar de tener bien claro cuál es la realidad. Lo peor que le puede pasar al sistema político o al político es aislarse de los problemas de la gente, encerrarse en una burbuja y empezar a no tener contacto con la gente. Eso sería muy grave y yo creo que nuestra forma de hacer política es esta, la del cara a cara, lo fue desde el principio, desde que empezamos hace dos años y pico a actuar en este escenario político y va a ser hasta el último día actuar cara a cara con la gente. Usted ha estado estudiando detenidamente el posible TLC con China. ¿Va a llegar alguna conclusión si es pertinente o no, si se afectará al Mercosur o no? Mire, ahora se ha formado un equipo para tratar la viabilidad del proyecto. Es decir, es un estudio en conjunto con China. China pidió que ese estudio de factibilidad esté pronto antes del fin de año. Es decir, que se está en esa etapa. Hoy por hoy es un título el TLC, porque recién después de esa etapa comienza la negociación, sector por sector, punto por punto. Y ahí se va a ver bien cómo afecta a los distintos sectores. Entonces, nosotros pensamos, así prima facie, que un tratado de libre comercio es una buena cosa para el país, en la medida que evita pagar aranceles que hoy estamos pagando. Con China se están pagando alrededor de 200 millones de dólares anuales de aranceles en los distintos rubros. Si eso se puede bajar, es beneficio para nuestros productores, para nuestros trabajadores, para nuestro país. Entonces, yo creo que un TLC es una buena cosa siempre y cuando se negocie bien y se compense algún sector que pueda ser afectado mal por el tratado. Pero hoy por hoy es solo un título. No podemos decir si es bueno o malo, porque no existe el tratado. Hay una intención y recién se va a estudiar la factibilidad. En principio, si se negocia bien, puede ser una muy buena cosa para el Uruguay, porque va a generar más divisas, va a generar más dinero, va a generar mejores condiciones para nuestros trabajadores. Usted está haciendo de pueblo a pueblo. ¿Ha podido ascultar, apreciar cuál es el pensamiento de la población en cuanto a la LUC? Nosotros en todos estos encuentros hablamos de la ley de urgente consideración, sobre todo buscando aclarar conceptos. En algún lugar, recuerdo en Cazupá, una señora nos dice, pero yo no estoy de acuerdo con el allanamiento nocturno. Y tuve que explicarle que la LUC no habla del allanamiento nocturno. En otro lugar, una persona me dijo, pero a mí me bajan la jubilación con la LUC. Pero la LUC no habla, no toca ese tema. Es decir, hay confusión en mucha gente. Lo primero es aclararle a la gente las cosas como son y lo hablamos en todos lados. Yo le diría que prácticamente no hemos encontrado a nadie en estos encuentros que quiera derogar a la LUC. Hay como un consenso de que la LUC no quita derechos a nadie. Las cosas que cambian es dando derechos. Da derecho al trabajador a cobrar en efectivo, pero no lo obliga. Da derecho al que quiere adoptar a un niño a hacerlo más rápido. Da derecho al que quiere alquilar o arrendar un apartamento, una casa, sin garantía que lo pueda hacer. No lo obliga, puede seguir por el sistema viejo, pero tiene ahora un sistema nuevo. Da derecho al dueño de casa a defenderse ante un agresor a su domicilio. Da derecho, no quita derechos. Y yo creo que la gente eso lo entiende claramente. Por lo menos en nuestros encuentros no hemos encontrado a nadie que diga lo contrario. Más allá de que sí hemos aclarado dudas porque había gente que tenía ciertas confusiones al respecto. Luego de la situación de pandemia y fundamentalmente de las medidas adoptadas por los gobiernos, en este caso Uruguay y Argentina, comienza paulatinamente a abrirse las fronteras y la preocupación, obviamente, fundamentalmente de los departamentos de Dimitro, de Dimitro, Centeno de Paisandú, por el impacto que pueda tener esto luego de la situación de pandemia. ¿Cómo ve la situación y fundamentalmente las políticas de frontera que deberían aplicarse o podrían aplicarse de alguna forma para que ese impacto no sea tan fuerte? Nosotros hace un año ya presentamos un proyecto de ley de precios de frontera. O sea, no es políticas de frontera que sea un concepto mucho más amplio, pero un proyecto de ley de precios de frontera. Nuestro proyecto, básicamente, lo que decía, se le quita todo impuesto a los productos que se venden de este lado de la frontera para los residentes en los departamentos fronterizos. Después se instrumentaba eso mediante una tarjeta. Bueno, esa era nuestra propuesta. Quitarle todos los impuestos, buscando acercar los precios, sabiendo que igual a veces no alcanza, por más que le quite los impuestos, sigue habiendo diferencias, pero al menos acerca los precios. En el entendido de que el Estado uruguayo no renuncia a nada, porque la gente no compra de este lado, va a comprar del otro lado, entonces no está aportando, ese impuesto no lo está pagando acá. Entonces no hay una renuncia fiscal. Y sí puede haber creación de puestos de trabajo en el comercio del lado uruguayo. Entonces, con esa filosofía planteamos eso. Fue analizado en la Comisión de Hacienda, fue elevado al Ministerio de Economía, que es quien tiene que tener la iniciativa en eso, porque no lo puede hacer el Parlamento, porque es exoneración tributaria. Y en los últimos días se adoptaron una serie de medidas que nosotros entendemos que no son lo suficientes como para cambiar una realidad que todos sabemos va a ser muy difícil para el comercio local una vez que las fronteras estén habilitadas y fluidas. Al principio, si se exige PCR, si se exige esto y lo otro, puede ser no tan fluida. Pero cuando haya libertad de trasiego, digamos, por los puentes, es evidente que el comercio va a ser duramente afectado. Nuestra propuesta iba mucho más ambiciosa de lo que finalmente se resolvió. Pero en estos temas, el Ministerio de Economía es el que tiene la última palabra y no lo podemos cambiar desde el Parlamento porque tiene por constitución, digamos, la iniciativa desde el Ministerio de Economía. Usted habló de la presencia de Cabildo en el gabinete, pero ¿cuál es la situación real del Ministro Salinas? ¿Es un integrante derecho de pleno de Cabildo por las operaciones que han salido a partir de jueves? ¿Y qué duda puede tener usted? Que un medio de prensa mienta, mienta descaradamente diciendo que el Ministro Salinas no es afiliado a Cabildo cuando está la foto del Ministro de hace meses con el carné y es afiliado a Cabildo desde la primera hora. Entonces yo por una mentira no voy a estar contestando. ¿Pero con la forma administrativa? El Ministro cumple con todo lo administrativo, hace su aporte como cualquier cabildante, es decir que es absolutamente una falacia, una mentira, una mentira publicada en primera página de un medio que se supone serio y algún incauto lo cree. El Ministro Salinas fue candidato a senador por Cabildo Abierto en el quinto lugar en el año 19. El Ministro Salinas es cabildante de la primera hora. Yo la verdad que no entiendo por qué ahora se quiere sembrar esa cizaña o esa duda. Honestamente no entiendo la razón. Pregúntensela a ese medio, a ese y algún otro medio que están permanentemente tergiversando, desinformando sobre la realidad de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto